bienvenidos a un vídeo más del salvador chivísimo buenas tardes buenas noches buenos días buenas madrugadas a la hora que usted nos vea no sintonice que tenga un excelente día esta vez quiero hablarles sobre muchas noticias que estuve viendo hoy de verdad sonrisa bueno en estos días la primera que una diputada del fmln solicitó un minuto de silencio por un compañero diputado y saben que el diputado no estaba muerto y no sé si andaba la parranda pero no estaba muerto entonces sí son causas cosas que de verdad causan mucha risa de casos que con razón mi país está tan 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 pero tan mal teniendo diputados que ni siquiera saben si sus compañeros de trabajo están vivos están muertos y saben que es lo más chistoso que el diputado ahí estaba en la comisión y él mismo aclaró que no estaba muerto entonces imagínense la clase de diputados que tenemos y de verdad o sea con razón mi país no avanza mi país está estancado ha estado estancado todos estos años otra cosa que he estado viendo en estos últimos días es sobre la interpelación del ministro de defensa pues sobre eso tengo cosas no sé puro show político saben que yo no lo pueda este remover ya no pueden quitar al ministro de defensa entonces ellos quieren montar otro show la otra la comisión de troles para que hay 10 en los periodistas en paz ellos si tienen derecho a a pegarles agredirlo pero al menos no sé quién se mete con los periodistas si con los periodistas es lo que menos me me puede importar a mí en este momento aunque la verdad periodista no son nada de profesionales profesionales en este país la verdad pero que se va a hacer no ellos dicen lo que le dicen que digan no pueden hacer nada más entonces hay que comer verdad hay que comer y cada quien tiene una forma de ganarse la vida cada quien tiene como ganarse la que sea destruyendo la vida de los demás inventando cosas de los demás entonces es lo único que puedo decir yo y que es un show es otro show o sea no sé de cuándo le dan tanta importancia a los troles serán nuevos los troles en este país no sé creo que no y por qué hasta hoy los troles son una amenaza para la a nuestro país porque los troles ahora se han vuelto tan importantes como para crear una comisión investigarlo o será que quiere investigar a los troles que votaron por el presidente bukele será esos troles que quieren investigar pues les va a estar bastante duro porque son bastantes troles son muchos troles los que hay en este país en estados unidos habemos muchos troles porque en este momento yo apoyo al presidente también es que investiguen y que tengan suerte pero mi respeto para esa comisión que va a investigar a los troles son personas wow lo mejor que pudieron sacar de la asamblea legislativa mis respetos son excelentes esa investigación va a traer muchas cosas muchas burlas muchos memes entonces esas cosas son las que están pasando esta semana estos días en mi país gracias a dios también hay buenas noticias al menos los casos de covid están bajando al menos en el porcentaje que están tirando del ministerio de salud cada día está bajando un poco no sé si en realidad eso es o no sé qué pasa pero definitivamente está a la baja porque si ustedes ven las calles llenas de gente gente inconsciente también la gente que anda porque anda trabajando pero hay mucha gente que de verdad anda en la calle haciendo nada es que gracias a dios ha bajado un poco espero que que ya siga bajando espero que pronto esto se termine esto esta pesadilla que nos ha hecho este año tan malo este año que nadie lo esperaba pero ni modo ni modo este año ha sido muy terrible y para unos más que otros es que espero que esta pesadilla termine pronto espero que esto se acabe y de verdad mi más sentido pésame para las personas que han perdido un ser querido por esta pandemia me imagino que ha sido una situación muy dura yo perdí un amigo también es algo feo que no poder siquiera acompañarlo ni modo que se le va a hacer esto es lo que ha pasado en mi país está pasando en mi país y espero que que esto se cale se termine pronto bueno hasta aquí un vídeo más de salvador chivísimo espero que estén bien que sus familias estén pasando mejores momentos cada día y bueno no quiero más antes no quiero irme sin antes decirle a mis suscriptores que muchas gracias a todos los que se suscribieron ayer hoy antes a todos los que se están suscribiendo a mi canal muchas gracias se los agradezco mucho y por favor sigan suscribiéndose sigan dando like sigan apoyándome que quiero que llegar por lo menos a los mil suscriptores pronto y de ustedes depende de ustedes que están viendo nada les cuesta tocar ahí donde dice suscribirse solo es apenitas ahí en la esquinita está ahí si toquen y suscríbanse a mi canal den like compartan mis vídeos recomienden los si les gusta y si no bueno ponga recomendaciones en los vídeos que hay que tratar de mejorar trato de hacer lo mejor que puedo ojalá que pronto mejore más pero de ustedes depende también del apoyo que me den de la confianza que tenga de ver que mis vídeos les gusta o la gente entonces necesito su apoyo necesito crecer más en audiencia en suscriptores hasta pronto hasta el siguiente vídeo del salvador chivísimo chao